Se trata de un convenio que si bien nosotros ya venimos trabajando con el autódromo desde hace varios años, el examen práctico para la obtención de la licencia de conducir se rinde en ese lugar, la idea es conformar este lugar tan importante para Bahía Blanca como un centro de formación para la seguridad vial, para la educación y la formación en materia de seguridad vial y son varias acciones que estamos planeando en conjunto para que esto sea plasmado en la realidad, por un lado va a haber pegado al área donde se toma el examen práctico de licencia de conducir, un área para que la gente pueda ir a practicar en forma segura para luego ir a rendir el examen práctico hoy la gente que en forma particular aprende a manejar, lo hace en algún espacio público en algún terreno cerrado, pero muchas veces también en la vía pública y bueno, eso no es una situación segura, entonces la idea es ofrecerle a la gente un lugar gratuito, no va a tener que pagar nada, pero con las condiciones similares a las del examen, con vallas, conos y demás. Así que eso es una de las actividades y otra de las acciones tiene que ver con charlas y capacitaciones, nosotros desde hace muchos años que vamos a todas las escuelas, desde el jardín de infantes hasta la secundaria con distintas actividades para cada una de las edades, con la agencia de seguridad vial municipal, la idea es que ellos con personal capacitado complementen estas charlas pero que además empecemos a dar charlas y capacitaciones para adultos, porque justamente nosotros vemos que los chicos cuando van llegando a la adolescencia, a la juventud van a sacar su licencia de conducir, ya tienen incorporados cuestiones de que no hay que tomar cuando uno va a manejar, de la velocidad, de no hablar por teléfono, el cinturón de seguridad pero los que estamos un poco más grandes, nunca tuvimos acceso a esas charlas o muy esporádicamente y por ahí tenemos malos hábitos incorporados, entonces la idea es empezar a trabajar, en principio con aquellos que van al tribunal de faltas por distintas infracciones, sobre todo cuando son infracciones graves, como por ejemplo consumir alcohol cuando se va a manejar o pasa un semáforo en rojo, los jueces de falta los van a mandar a hacer estas actividades de concientización vial que incluyen prácticas en simuladores y después vamos a trabajar con todos los conductores profesionales, tanto de transporte de personas como de transportes de cargas para armar distintos cursos, ya esto es un poco más largo, con mayor cantidad de contenidos para capacitaciones justamente para, digamos, que ante la responsabilidad que tienen de ser profesionales del volante puedan incorporar conceptos de seguridad vial y manejar de forma más segura en la vía pública. Y además estas charlas para adultos se van a desarrollar en algún otro sitio como para concientizar? No, en principio la idea es concentrar toda esta actividad en el autódromo, el autódromo pone a disposición la pista para poder hacer prácticas con autos acordes a cada una de las categorías, autos particulares, colectivos, combis, camiones en la pista de manejo, en la pista de examen práctico, pero también en la pista del autódromo, de competición, hacer distintas pruebas en ese lugar. Pone gente capacitada en manejo defensivo, en conducción, digamos, son expertos en conducción deportiva, pero que a lo largo de los años se han especializado también en cursos para todos nosotros que somos conductores comunes y ponen a disposición también una sala muy importante de charlas que tienen y simuladores de manejo, están armados con unas computadoras y un software especial, pantallas especiales, que eso permite, por ahí uno no puede aprender a manejar en ese simulador, solo puede hacer una práctica, pero permite ejercitar otras habilidades como por ejemplo el respeto a la, prestar atención a la señalización que hay en el entorno, al tema de los límites de velocidad, a si tengo que hacer una frenada brusca, bueno, se van planteando distintas situaciones en los simuladores que permiten una reeducación de los adultos. Después con el tiempo la idea también es extender el uso de los simuladores a los principiantes, hacer otro tipo de actividades, pero en principio lo que estamos planteando para el mes de septiembre y octubre, que es cuando empezamos con estas actividades, es el curso para reincidentes en infracciones y el curso para profesionales. Y también es importante lo que mencionabas, ¿no?, de por ahí los más pequeños que son los que más absorben, que también van a tener sus actividades ahí dentro del autódromo. Sí, en lo que es la zona vieja de boxes, o de los boxes viejos, vamos a dejar armada en forma permanente la pista infantil que tenemos, que es del municipio, la vamos a reacondicionar con gente del autódromo, hay que pintarla, arreglar los, hay bicicletas, carritos a pedal, bueno, todo eso se va a arreglar y va a estar armada en forma permanente. Entonces, nosotros podemos ir a los colegios a dar charlas, pero también llevar a chicos de los colegios hasta el autódromo, en colectivo, y plantear un día completo de actividades que no solo sean charlas, sino que también sean prácticas y una experiencia en esta pista, que la verdad que cuando la hemos armado en eventos, en el Parque de Mayo, en la FISA, acá mismo en la Plaza Río de Avia, la verdad que se llena de chicos y todos la disfrutan mucho, está bueno, así que la idea es que esté en forma permanente y se convierta el autódromo en este centro de educación y formación vial. Ramiro, te pregunto la última, y va en base a cómo está hoy justamente la demanda de renovación de carnet o de nuevos carnet, que por ahí meses atrás estuvo quizá más saturada, ¿cómo está hoy en día? Sí, ya en lo que fue a principio de este año, nos pusimos al día con todas las renovaciones y todos los trámites, de hecho, si cualquiera de ustedes hoy entra y solicita un turno, hoy mismo a la tarde les llega capaz que un turno para mañana o pasado, o sea, tenemos lugares disponibles toda la semana, ya no quedan principiantes esperando un turno, se han dado durante el mes de septiembre y octubre todos los turnos, así que hemos ampliado la capacidad de examen práctico en el autódromo, con lo cual, bueno, ya estamos plenamente regularizados, lo cual también nos permitió abrir un centro de renovaciones en Cabildo y estamos pronto a abrir otro en Ingeniero White, así que, como para acercar también el trámite a los vecinos en la ciudad que ha crecido mucho.